hola amigos bienvenidos para cada uno y bienvenidos a este nuevo vídeo y pues ahora nos encontramos acá ya con los chicos en toda esta carretera en la orilla del cañal más que en los caminos los triples carretera le digo yo porque ahí pasan los los trenes los trenes los cabezales de cañal cabezales no son trenes bienvenidos a otro vídeo más verdad este bendiciones y saludos a todos y que dios me los cuiden donde quiera que vayan de ahí tenga paz en sus hogares y que nunca le le haga falta el pan en su mesa cada día así me cuidan hoy si miro alegra beña marcelona bien motivada ahí anda ahí voy luchando con mi vida si ya hoy se presentó así cabal pues hoy cabal ahí ya está presente ya hacía falta aunque no al 100 pero aquí voy luchando y uno más lo hace por los hijos exactamente por la familia se hace lo posible imposible tiene que ser fuerte uno por los hijos porque si uno se deja caer o se desmaya uno los hijos ahí están presentes sufren ellos sí así es entonces uno tiene que ser tan siquiera un poquito fuerte en lo más que pueda uno hay que soportar el dolor y pues aquí estoy verdad echándole ganas a ver hasta donde llego a ver hasta donde dios me permita verdad si exactamente es cierto no ahí si que estamos acá verdad porque hay unas cosas de que están algo mal y ahí si que pues como lo dijeron va y pues igual me lo dijeron nuevamente a mi para que ahí si que recomendarle a todo a todo el pueblo que ahí si que son malas noticias también para algunos exactamente o sea que hay malas noticias entonces hay malas noticias es cierto y pues ahí si que a lo que sea lo que dios diga verdad venga lo que venga pase lo que pase pase lo que pase si es cierto no fíjate que estaba juntándome de que hay un problemita ahí si que con Carla y la Michelle que sinceramente es de que pues en los videos hay unas cosas de que ellos como insultan maltratan y entonces ya me dijeron a mi que pues yo si que le tengo que llamar la atención a ellas dos porque son unas de que no se controlan para hablar ajá no controlan el vocabulario es cierto entonces este ya mucho mucho desmadre para ella decir va entonces ya dijeron de que tengo que llamar la atención porque si no pues yo ahí si que voy a conseguir también verdad por por estar viendo lo que están haciendo y no controlarlos va por eso por eso hay que decirle al más que todo al jefe es cierto para que no malinterpreten todo si lo que pasa es que pues en una parte pues acepto el error y todo verdad que pues igual yo he visto varias cosas y pues me quedo callado solo soy sincero en decirles verdad yo casi les he dicho muchas gracias en formalidad esto y eso no está bien pero al final en cuenta como que se les vale todo como que le entró aquí y aquí sale va exactamente entonces al final en cuenta uno se aburre tanto decirle lo mismo lo mismo verdad porque bueno ya me hice le he dicho varias cosas y uno mira de que pues como que ella no mete el empeño ajá y si que ya puede que ya quede en ella yo les he dicho si que el empeño ya depende de cada quien depende de cada persona ajá pues ahí ya ella tendrá la decisión más porque ya estar en un trabajo ya quiere mucho empeño y mucho así compromiso llegará formalidad el esfuerzo de uno llegará formalidad pero no sé que pasa con la Michelle porque a ver también la Michelle tiene otro defecto muchas veces que casi todos los videos se mira como que bueno sinceramente no solo lo han visto aquí y no yo lo he visto sino que pues hasta los suscriptores lo han notado a mí me han escribido también que Michelle tiene como que viene todos los días con sueño o sea que viene con sueño deprimido por decirlo así pues yo no sé que tanto es lo que hace va pero a mí una vez me escribió suscriptor pero a ver me dijo wey que está pasando con Michelle pues me dijo que todos los videos se aparecen así como que dormida pues ahí sí que yo no sé porque yo a ella le he dicho varias veces cuando se inicia un video que le meta así como que en ambiente pues pero o sea ella es una persona que se queda muda digámoslo y otra de las cosas que se han dado cuenta también es de que lo que la Carla dice ella lo repite o sea ella es como una grabadora lo grabó todo y lo repite es cierto yo no lo estoy inventando yo si ya me di cuenta de eso yo me di cuenta de eso pero yo no le he dicho nada pero los suscriptores si se han dado cuenta incluso me dijo que revisaran los videos y si la Michelle tiene posibilidad o revisan los videos y van a dar cuenta que si es cierto que la Carla habla y ella lo dice también si yo si me he dado cuenta que algunos videos si ella misma repite las palabras que Carla dice si no sé que será yo si no sé porque yo si digo mis palabras y yo expreso lo que miro y lo que siento y ya es todo es cierto si porque en ocasiones pues a veces la Carla está hablando o doña Marcela está hablando y pum se mete entonces como le he dicho yo todo tiene su tiempo entonces si doña Marcela está hablando pues yo le doy el tiempo a ella que termine de hablar y si ella termina de hablar pues yo me meto a hablar pero hay un detalle que ella tiene que cuando ella está hablando ella se mete a cortar la plática que hay va entonces ella solo dice unas dos o tres palabras y ya la persona se queda callada ya se le borraron todo ajá y ella se calla también entonces al final de cuentas ya se queda todo pausado el video va ajá ajá y sinceramente ahí si que pues tienes que meter de empeño vos Michelle si o quizás por ejemplo así se desvela mucho o saber que será porque cuando uno se desvela así hace no usted pero ni aun así porque yo me levanto a las 4 de la mañana a hacerle la comida a mi papá su tortilla su atol él se va a trabajar a las 5 y yo ya no me duermo porque mi nena se va a la escuela también le tengo que ir a desayuno y planche del uniforme y entonces ya no me duermo yo y llega a las 8 y media y ya me tengo que ir yo del trabajo y entonces no pero no yo siento que no cargo sueño yo siento que vengo que ayunos ayunos que si ya consiste en querer uno tener ese gran ánimo ahí si que ella tiene la mejor versión va madrugue si porque esta porque es así si es decisión mía pero que decisión es o que porque lo que pasa que a veces así aparezco yo en el video porque yo no me siento bien yo por más que quieras este sentirme bien no puedo o sea que bueno te sentís bien acá con nosotros digamos no o como yo estando en la casa no me siento bien y a veces vengo aquí también así y vengo yo y le empiezo a comentar a mi mamá y me dice pero tienes que poner de tu parte en salir bien en los videos si pero es que no se me se me entra algo en la memoria y puedes que aparezco así león es que mira pues tienes que relajarte uno tiene que estar relajado es como que ella esta enferma de este como hacían esa enfermedad para que uno no se siente bien la ansiedad eso algo así será pero fíjense que pero la ansiedad se mira si la ansiedad se mira y aparte de eso si es de la ansiedad ella estuviera motivada porque salimos o sea ella despejara su mente o tal vez anda como depresión o estás enamorada de alguien y eso te trauma es que mire pues el amor pues tal vez uno se enamora pues lo debe dejar por un lado va que si que no cargarlo todo el tiempo o sea que si lo carga pero no mucho tanto que ahí 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 si cargara anduviera contenta si cargara ese amor o porque tal vez está retirado o no se o quizás está pensando otra cosa y el cuerpo está por acá si me quiere o no me quiere o que mi mamá está por acá porque no me llamó a él porque si uno ya está así enamorado está enfermando ella misma entonces si no me quiere pues tomo lo saco y haz todo y yo de mi trabajo estoy muy contenta y todo excelente todo ¿saben por qué está esto? y lo estoy diciendo yo porque ella es una persona que no habla mucho si eso si si pero en unos videos ella cuando se emprestó la lengua eh solo para maltratar fue bueno o sea dice vocabularios si o sea que ¿por qué para insultar si tiene palabras? ajá y ¿por qué para expresarse en un video no? ¿y risa le da a mí? ya me ya me entendieron si ya se explicó bien ya si por eso pero la todo le da igual a veces vaya pero la ansiedad se nota pues se nota si es ansiedad pero para mi opinión como le dijera yo que ella por decir que ella comenzara el video para mi opinión para que ella se exprese más pues más que todo que se una a esto dijo y pues para mi opinión que la pusieran en medio para que ella empezara primero para que ella se vaya pero miren se envolviendo miren pues tiene que si es cierto pero la otra vez yo le puse la cámara a ella si o no si pero ella no pone de su parte la otra vez yo le puse la cámara a ella y ella solo me dio unas dos tres palabras yo no puedo tener la cámara ahí porque si no me va a hablar ajá yo más que todo yo no lo voy a negar yo soy así sinceramente sí todos pasamos por eso porque yo así lo pasé también y no lo voy a negar que yo cuando empecé yo así fui yo no hablaba mucho a mí me regañaban me decían aquí me decían allá me regañaban más que todo pues hasta él me regañó una vez también que yo no hablaba que no sé qué que no sé cuándo pero dije yo bueno voy a voy a sacar todo lo que tenía yo en mente decía yo y pues me fui desenvolviendo pero así ve a mí sí me da un poco de chele pero voy a ponerlo en mi parte como un mes algo así fue que yo no hablaba mucho pero de ahí me fui desenvolviendo